Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de las artes escénicas y el necesario paso de los cuentos de hadas y óperas con temas del pasado al de narrativas que abordan los problemas de nuestro planeta como el cambio climático. Conversaremos con Gloria Benedict, directora de escena e investigadora graduada en la Academia de Ballet de la Ópera Estatal de Viena, en la Escuela Nacional de Ballet de Inglaterra y la Universidad de Harvard. En 2015 se unió al Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados para investigar cómo las asociaciones entre científicos y artistas pueden apoyar la transformación sustentable de nuestros sistemas ecológicos. ¿Cómo narrar estas historias de manera efectiva y poderosa sin perder la esencia artística? Gloria Benedict, muchas gracias por esta entrevista por Canal 22 en México. Glad to be here, thank you. And we want to know your project that combines science and art to tackle nowadays problems. Please tell us about it. Yeah, so initially it really started when about 10 years ago when I was just an artist, not working with scientists yet and I just sensed that the world that I had been born into was not going to last. So it was just an intuition, as artists often have intuitions. They are not necessarily studying, collecting data and creating facts. And so yeah, the sense was the world as we know it or as we've been born into is not going to last. Something new has to come. And what can we do? And of course at the same time there have been scientists who had a pretty good idea that we are reaching planetary boundaries and that the way we have been operating will not be sustainable, that we have to get out of fossil fuels, that we need to stabilize the climate if we want to continue to live on this planet. And so yeah, so as an artist I asked myself what can I do? Because that's an existential crisis to humanity. So what can we do? And at the time the arts world was not so interested in artists engaging with issues that concern the future because they mostly, the system itself actually asks us to deal with the past, to reenact the fairy tales and the stories and the plays and the ballets and the operas of the past. It means a paradigm shift in how we think about the role of artists, especially in the performing arts, which tends to be even more conservative. And then I ran into the director of the International Institute for Applied Systems Analysis, which is in Vienna, just outside Vienna, which is an international institute that had studied climate change for many, for many years. And he said to me, well, you know, for decades we have now been trying to explain to the world what is happening and we are not getting through, traditional media is not getting through, so could artists help us with this transformation? And so he invited me to join the institute to explore this question of how artists and scientists could work together to support this sustainability transformation. And there is this problem that we are crying wolf, wolf, but nothing happens. How really art can go into this, into this dilemma without losing its own? Because when art is discursive in this sense, at many times it loses its heart. Absolutely. So I mean, I think there's especially two dangers. So one is that it becomes activism. And I mean, everyone can do what they want, but for me, this is not art anymore to tell people what to do, that it becomes dogmatic, that people start going with the, you know, moral coil, I don't know the English word for this, but that like you, you need to change or it's your fault. This is not art to me. Or the other danger is that the stories that are being told are very dystopian. So the world is going to go under anyway. It's already too late. And so then what happens to the audience? They walk away and it will not help. You can make, you can do that, but it's not going to help our cause. So what I found out when I worked with colleagues, scientists and artists, what we found out is that we, we need to try to create what we call constructive stories, yeah, that are realistic, that of where we are. And it's a, it's a pivotal moment in the human history. We decide now the future of human, civilization and how future people live. And this was never, we will have never been that powerful. It's really up to us now. Si, depende de nosotros y así el reto de la sustentabilidad planetaria pasa por la posibilidad de imaginar relatos distintos de nuestros futuros en las artes escénicas, en el teatro, en la ópera y también en nuestras vidas individuales y colectivas. Después del corte, seguiremos conversando con Gloria Benedict sobre sus importantes propuestas. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, bienvenida a La Oveja Eléctrica. Gracias Pepe. Oye, y cuando hablamos de la energía autosustentable, por lo general ponemos atención en ciertos ámbitos y otros los dejamos descuidados. Hablemos de lo que pasa en el ámbito rural. Sí Pepe, la energía está en todos lados, no solo en la electricidad, también en el esfuerzo y dedicación que usan las mujeres rurales para su hogar y comunidad. Por ejemplo, la cocina es un centro de generación de energía en las casas rurales y la mujer es la encargada de gestionar la leña, la temperatura y los alimentos, así como de secar granos, ropa y tareas domésticas que necesitan la gestión de diferentes fuentes de energía. En las zonas rurales de México, el 90% de la energía se usa para la cocción de alimentos y calentamiento de agua y el 70% de las viviendas rurales usan leña, lo que expone a las personas al humo. Una situación que se busca cambiar y por ello el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, mediante el Programa Nacional Estratégico Energía y Cambio Climático, llamado PRONACE SC, impulsa investigaciones que se enfoquen en las necesidades y patrones de consumo energético del sector rural desde la perspectiva de las mujeres para acercarlas a las ecotecnias y al conocimiento técnico-científico para contribuir al desarrollo de soluciones sostenibles como la producción de biogás por medio de los desechos orgánicos de animales y biodigestor, estufas eficientes de leña, calentador de agua y deshidratadores solares. Ecotecnologías que reduzcan la contaminación del medio ambiente y mejoren la calidad de vida de las mujeres. Eso es muy importante, la palabra clave, ecotecnología, utilizándola en diversos ámbitos. Como siempre, te agradecemos tu presencia y tu información aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con Gloria Benedict sobre cómo pasar de artes escénicas que se centran en las mismas historias de siempre del pasado, a relatos que nos confrontan con nuestras crisis existenciales y el futuro de nuestro planeta. Uno de rayo con tintes verdes y dorados que nos permite asomarnos a los escenarios futuros de nuestro planeta. Estamos de regreso en La Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica, donde seguimos conversando con la artista austriaca Gloria Benedict, experta en danza, directora de escena y autora principal de proyectos como Ciencia y Arte por el Bien de la Vida. Ante los problemas de sustentabilidad planetaria, Gloria nos habla de la necesidad de relatos que toquen al mismo tiempo nuestra inteligencia y nuestro corazón. ¿Cómo podemos imaginar nuevas historias que puedan ser verosímiles y que al mismo tiempo toquen la esencia del arte? ¿Cómo podemos contar esta historia en la manera de mantener este realismo y la realidad? Pero también intentamos imaginar una manera fuera de eso. Imaginemos lo que el mundo sería lo que si alcanzamos los objetivos de desarrollo sostenible, que no son los objetivos ideales. Quienes son los objetivos ideales. ¿Qué es la vida, si aguantamos los objetivos de que sea mejor, 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 y que sea mejor, porque estamos ahora apoyando autocratas por comprar el agua de ellos. Así que hay una buena historia. Claro que no es fácil de llegar allí, y nosotros vemos como un desafío de crear historias y interacciones y performancias que hacen esto más accesible y entendible. ¿Cuál es la reacción del público cuando vean estas performancias? Entonces, la gente está llorando, muchas veces... Ellos están movidos. Sí, pero esto es la más hermosa cosa. Cuando me preguntan, ¿qué haces? Tú, por un momento. You said I traveled the world trying to make people cry. No, no. That es un bonito thing, porque entonces something opens up. Right? Y ¡emotión es pre-requisite for action! Y esto es donde sistemas científicos por sí mismos couldnÈt reach people for decades porque siempre pagaba en la idea que si se haarto saber, o que si sabemos cosas, entonces podemos cambiar. Y ahora hemos visto por 30 años que esto no está funcionando. Así que necesitamos emoción. Y, ya, esto es una reacción. Y, además de eso, la gente ha dicho que, por primera vez, se realiza lo que está sucediendo, la calidad y la complejidad. Y, ya, la gente, algunos momentos, se realizaron a prendre decisiones. Ellos de los los primeros años, se apuntaban los agencias de destrucción del mundo. how they felt when they realized that the decision that they made wasn't good enough for the future. So there was one production, for instance, where we asked people to decide how many fossil fuels they will take now, how much they're willing to leave for future generations. And on stage were people, real people, who represent future generations. And depending on the decisions the audience made, you could see them getting more stressed and having less life space and so on, or not. And then people said, future generation is just an abstract concept, and with this performance for the first time understood, this will be real people, because you were on stage and you're representing them as real people. So this is another example of what this can do for the audience. And you know, there is another challenge, that is the artistic challenge, because when you dominate technique, like Jojo Ma, you can express really your soul. I remember seeing Jojo Ma doing it so automatically, his performance, that he had the time to smile. So let's talk about this challenge. How do you convey this heart to the people, transcending technique? Yeah. So, I mean, it's also, it takes, it requires a specific type of artist to do this kind of work. So the ones that I choose to work with, they are typically, they come out of the conservatories and the academies, and they typically have worked in large institutions, opera houses and, you know, the big ensembles. So they are very experienced, and then at some point they say, what am I doing this for? I've done everything, I have the technique perfectly, I can go out and do anything you ask me to, but what's next? They're looking for a new challenge. And that's when I bring them in and say, let's transcend technique. So now, of course, they are still fantastic dancers or actors, they're still fantastic performers, but they don't need to think about themselves anymore, they really can think about the story they can tell. Se trata de ir más allá de la técnica. El novelista David Grossman tiene un término que retrata muy bien esta búsqueda, el corazón pensante, el corazón que va al núcleo mismo de los relatos que podemos contar. Después del corte, seguiremos conversando con Gloria Benedict, una artista e investigadora de las artes escénicas, quien además ha sido una gran bailarina. Vamos a hablar con ella sobre cómo arte y ciencia, corazón e intelecto pueden imaginar escenarios más esperanzadores para el destino de nuestro planeta. Mientras tanto, nuestra querida compañera Miriam Moscona nos habla de los relatos llenos de belleza e imaginación dentro de la misma naturaleza que se abren con el ojo de la ciencia y la tecnología en la sección Veo, Veo. Mi querida Miriam Moscona, encantado de encontrarnos en la oeja. Como siempre, Pepe. ¿Verdad? Oye, ¿y qué viaje más extraordinario el que nos plantea la ciencia y la física, desde lo más pequeño de lo pequeño hasta lo más grande de lo grande? Así es, porque así es el mundo en el que estamos. La física, la poesía y los mirones tienen en común que se emboban mirando a las estrellas, cada quien con sus recursos, con sus alcances. Entonces, si lo que sabemos de una estrella impresiona, lo que puede verse y decirse de las llamadas supergigantes supera toda narrativa y convierte a estas desvergonzadas en seres absolutamente fuera de serie. Vamos a verlas. Vamos a asomarlos. Las estrellas más grandes del universo son las supergigantes. Estas llegan a tener entre 10 y 50 veces la masa del Sol. Al ser tan enormes, consumen el hidrógeno en su núcleo a un ritmo muy rápido, razón por la cual mueren jóvenes y cuando ocurre esto, explotan, causando una supernova, proceso por el cual se desintegran completamente. Betelgeuse es el nombre de una estrella supergigante roja que se encuentra en la constelación de Orión a unos 310 años luz de la Tierra. Su luminosidad es aproximadamente 10.000 veces la del Sol y su radio es unas 370 veces mayor. Rígel es una supergigante azul. Es la estrella más brillante de este tipo en el cielo nocturno. Su luminosidad es unas 66.000 veces mayor que la del Sol y su masa es del orden de 20 masas solares. La serenidad que produce un bello cielo estrellado es solo una ilusión. Cada estrella es una bestia incandescente y las azules son las más colosales. A simple vista, en la constelación de Orión, se busca con frecuencia a Rígel, esta supergigante más brillante en el cielo nocturno, pero que no tiene nada de romántico. La oveja romantiza demasiado y se pone a balar electrizando los astros con su asombro desmedido. Nuestra querida Miriam Moscona, la mosquita eléctrica en la oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con la directora de Escena e investigadora Gloria Benedict sobre cómo integrar el mundo de la ciencia y el arte en narrativas capaces de imaginar futuros con posibilidades más creativas para nuestro planeta. Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan nuevos escenarios creativos, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con Gloria Benedict, quien desde 2013 ha coproducido y dirigido numerosos espectáculos multimedia y ha presentado su trabajo en prestigiosas instituciones, incluida la Conferencia Internacional de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Ha participado también en el Parlamento Europeo, el Foro de la UNESCO, el Foro Europeo de la Cultura, así como teatros, festivales y conciertos como el de las Naciones Unidas por un Planeta Sostenible, el que por cierto fue co-curadora. ¿Cómo se pueden transformar las narrativas para que la posibilidad de un mejor futuro no se quede tan solo en buenas intenciones, en buenos deseos? You know, one of the tenets of surrealism was that poetry and art should live beyond the pages of a book and will incarnate in the bodies and the lives of real people. Your project has to do also with that. It's like poetry being reenacted in real life, yes? Yeah, yeah, one could say that. Tell me about this pursuit, because it has to do with science, knowledge and art being not in the books, but in our skin, for changing the stories we are telling ourselves. Yeah. We have to change the storytelling. Exactly. So, I mean, we are trying to, in every production at the end, we are trying to answer, we're trying to create a story that answers some of these fundamental questions that we all have, which is, what's the story? Why am I here? What's my role? What can I do? Who am I? What is my role? What can I do to this? And I think once people can also understand what they can do, then they are empowered. And this is what we hope to convey from different angles, but with each production, this is at the core, that we can, I mean, if, you know, the political narrative, if at all, is we need to reduce CO2 emissions. And this is why you need to drive slower and you need to fly less and you need to do all these things. And this is not a compelling narrative. You just tell people what to do and it's not, it means getting rid of habits and not what the point, I mean, for what, yeah? And it's not empowering people, it's just telling people what to do. And I think this is not a promising formula. And, you know, with the experience you have had, what are the challenges? You're confronting nowadays when trying to convey these new stories. The biggest challenge is at the moment the art system itself, because it's very conservative. So I basically moved from art into science to do this work, yeah? Because on the science side, they understood that they were, they took me in. They said, yes, let's work together to do this type of work. In other words, we see millions being spent on art that tells stories about the past and no money being spent on, or very, very, very little money being spent on artists, for artists to create stories about the future. And this is actually, in this moment, it's existential. So I think that is at the moment the biggest challenge, and it's really the moment that I think it's a tipping point now. In this sense, there is something very interesting. Elie Wiesel would have said that there are two mysteries in human condition, memory and hope. So let's talk about hope. What's the hope you're trying to convey with these narratives? Is there really a ray of hope? I mean, what gives me hope at the moment is that when I started doing this work nine years ago, it was completely an outlandish idea. It was a big experiment, right? And a place like YASA is a place where you can do this. It's an institute where many new ideas are born. But, I mean, no one understood what we were even trying to do. Why art and science? And, I mean, yeah, why would artists want to start working on the climate crisis? It's not their domain. I mean, it was really an outlandish idea, in a good sense, yeah? Yes, yes. And I do also remember seeing the data and understanding the scale of the problem we are facing and going home at night on the bus and looking around me and thinking, oh, my God, people don't know what's happening. Like, this was really a hard time to start working on something and thinking it's no one, no one, very, very few people understand. And this has changed a lot. This has changed a lot. That we are moving forward. And also we have a better story than we had 10 years ago because 10 years ago it was still just we need to stabilize the climate because we have this ecological problem. And now it's a much, the humanities have gotten involved. We have a better story now. The story that I mentioned that we can get into a world that is actually better than the one that we live in today if we manage to change course, which is really necessary. But it's not just, it's for a much more profound change that could get us to a better place. So that gives me hope. To create a better novel of our life. Yeah, yeah. Gloria Benedict, thank you, thank you very much for your words here at The Electric Ship. Thank you. Gloria Benedict subraya que lo mejor que las y los artistas pueden hacer mediante su trabajo es inspirarnos a tener una relación diferente con otros seres humanos y no humanos y con nuestro hogar compartido, el planeta Tierra. Agradecemos profundamente la presencia generosa de Gloria Benedict en La Oveja Eléctrica quien a la manera de John Lennon nos invita a imaginar un futuro distinto porque por ahí se empieza. De otra forma, seguiremos encerrados en nuestras cárceles perceptuales de siempre. Y ya que estamos hablando de nuevas narrativas, nuestro querido Fernando Rivera Calderón es también un buscador del corazón pensante que nos toca con la sonrisa de la inteligencia, el arte y la gracia del humor. Pues mi querido Fernando Rivera Calderón, hoy tenemos la canción de La Oveja Eléctrica. Pues estamos celebrando este espacio increíble, cuántico, loco, amoroso por tu enorme corazón, mi querido Pepe. Por eso hice este experimento que seguramente será una canción que se irá enriqueciendo con el paso del tiempo y con lo que aporten nuestros queridos televidentes que son lo máximo. Exactamente. No soy androide, pero ayer soñé con ovejas eléctricas. No soy un bot, pero en mis sueños vi dudas dialécticas. Porque la ciencia a veces se explicará y de su espíritu a todos salpicara. Y porque el arte y la ciencia románticas van a su lecho y se ponen bien cuánticas. No soy androide, pero ayer soñé con ovejas eléctricas. No soy un bot, pero en mis sueños vi dudas dialéctricas y ovejas eléctricas. Ovejas eléctricas, ovejas eléctricas. Mi querido Fer, esto quiere decir que los esperamos en la oveja eléctrica. En la oveja eléctrica. En la oveja eléctrica. Yo soy un protón sincero. Yo soy un protón해�